Saludos amigos de juegos, juguetes y coleccionables y me encuentro en Hamleys, la juguetería más maravillosa y mágica de todo el mundo y estoy con Andy. Andy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues la verdad es que yo estoy muy contento porque estamos viendo todas las líneas exclusivas que Hamleys trae a México, muchas de estas cosas pues jamás hubieran llegado de no ser por la mano de Hamleys. Y tenemos aquí la línea de Team and Lou que está padrísima, pero ¿qué es Team and Lou? Team and Lou es una línea dirigida hacia niños y niñas para que ellos aprendan a jugar como si fuera la vida real, por eso es que tenemos microondas, tenemos aspiradoras y si pueden ver en los empaques es para que lo jueguen tanto niños como niñas, también hay herramientas, comidita. Fíjate que esa época en la que había juguetes tal cual para niños y para niñas como que se ha ido ya pues rompiendo esa barrera del juego y sobre todo en los juegos de rol hoy en día es como más fácil que los niños puedan jugar con cualquier cosa igual que las niñas, ¿no? Claro y esta línea de Team and Lou es a lo que va dirigida, que los niños y las niñas puedan jugar a lo mismo y se diviertan de la misma manera. Está increíble, pero bueno no solo termina ahí porque en este mismo mostrador tenemos So Cook que son cosas para cocinar, ¿en serio? En serio, están súper padres porque con toda esta línea podemos cocinar de verdad y hay de todo, tanto para hacer paletas como estas de aquí, que ya incluyen las recetas para que puedas hacerlo y puedas crear tus propias paletas de los sabores y de los colores que tú quieras. ¡Guau! Puedes hacer palomitas de maíz. Esto está increíble porque son palomitas naturales, tú puedes poner aquí los granitos del maíz naturales, lo metes al microondas y solito se comienza a llenar de palomitas. Eso me gusta más, olvídate de lo artificial, hazlo natural. Tenemos para hacer paletas de caramelo también. En el caso de estos están muy padres porque trae los moldes de silicón para que tú puedas hacer tus propias paletas, incluye los palitos. Y la receta, obviamente. La receta, pero lo mejor es que estos no nada más los puedes hacer de caramelo, como las trae aquí, puedes hacer los de chocolate, de gomita, tú puedes adaptar tus propias recetas como a ti más te guste. Se me antojaron las paletas de gomita que son mis favoritas. Y bueno, acá abajo tenemos por último el Cupcake Party, que es para hacer los cupcakes, que bueno, pues no solo están de moda los cupcakes, sino que además son divertidísimos, ¿no? Aparte de ser divertido, esto te invita a que lo hagas y a que tú lo puedas disfrutar mientras lo estás jugando. Porque trae todo para que lo puedas meter al horno, todo lo que vas a necesitar y también incluye la base para que tú la armes y puedas poner al final tus cupcakes. Mira, eso está padrísimo porque además puedes jugar con tus hermanos, con tus hermanas, puedes jugar con los papás, con los tíos, con los primos. Y bueno, pues únicamente en Hamlees vas a encontrar tanta variedad de juguetes y tanta diversión para, pues no solo para ti, sino para toda tu familia. Pues es importante que vengan aquí a plazantar en el corazón de Polanco, ¿no? Sí, los invitamos. Bueno, pues ya saben, esto es en Hamlees, vengan, pásanla maravillosamente en un día increíblemente mágico y uno de juguetes y diversión. Pregunten por Andy, hola, soy Andy. Soy Andy. Vengan y conózcanla porque seguramente se la van a pasar muy padre con ella y nosotros vamos a seguir viendo muchísimas cosas. Ustedes están en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal!